A través de las redes sociales, específicamente en nuestra página en Facebook de Sur Noticias, planteamos a la población una interrogante con respecto a este movimiento. ¿Qué opina usted sobre la huelga de hoy? ¿Está a favor o no? Algunas de las respuestas son las siguientes. Pedro Antonio Otárola, en contra de una huelga que lo que busca es que los empleados públicos sigan gozando de sus privilegios sin controles. Ruth Loría, sí la apoyo. Marixa Martínez, no sé cómo se puede llamar a quien no apoya la huelga, muy demasiado ignorante al no ver y darse cuenta de lo que está haciendo el gobierno. Walter Leiva, sí estoy de acuerdo porque se deben eliminar las pensiones de lujo, eso es el peor cáncer que tiene este país. Camesen, sí la apoyo, es muy fácil para el gobierno exigir impuestos donde ellos no hacen nada por mejorar los gastos, porque no hacen reformas nuevas donde el presidente y diputados no sean pensionados una vez que terminan su mandato. César Corrales, la manipulación de los dedos y mucha gente que lo que busca es salvar su propio pellejo al decir que es para los sindicatos. Si usted se pone a ver, es gente que tiene intereses económicos. Sí, apoyó la huelga. Dicenia Arias, en contra de la huelga, solo defienden sus privilegios, su cesantía a 20 años, etc. Gaby Araya, claro, los sindicatos, sector público, gobierno descentralizado, quieren bajar las pensiones de lujo del gobierno central, pero no quieren renunciar a anualidades, pluses salariales y demás beneficios que trabajar. Miguel Hernández, sí claro, pobres o millonarios, el plan fiscal los mata, le mando a decir a Carlos que se ponga a trabajar. Sandra Patricia Chinchilla, hay personas tan ignorantes. Lea, no son los sindicatos o gremios que van a huelga, somos cada uno de nosotros como ciudadanos. Además, no solo afecta a los docentes, este plan afectará a todos los ciudadanos de este país. Por favor, deben leer bien, no sean ignorantes, todos unidos debemos luchar por el futuro de nuestro país. Lorena Navarro Fallas, sí estoy a favor, porque esto nefasto combo ataca solo a la gente trabajadora. Los ricos serán más ricos y los pobres desapareciendo. Esto es una realidad. Pueblo, despierte, que nos quieren joder. Los ricos disfrutan del dinero, que son su sudor tanto. Los invitamos también para que usted comente las diferentes publicaciones que estamos realizando sobre este movimiento de huelga a través de nuestras redes sociales.